Ya conocí mi señora mayor, que bien me siento a su lado Por eso he venido a decírselo, que ya no puedo vivir sin su amor No me importa que tú seas menor que yo, hoy te quito en mi cama Y no mal interprete mi intención, es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírtelo, hoy te quiero en mi cama Si tú estás dispuesto, dímelo, es que no aguanto las ganas Uno, dos, tres, acércate señora, y no me tires cañona Que quiero darle duro como a la cajona, que con su hueco va dejándolo a todos en la mamona Préntete el crimidor, no fuma pa' cola, si te demoras, va pa' la cola A mí tu papel guíe o te vas a quedar sola Dale pirulet, rompe la consola, pa' que se vuelva loca meneando la cacerola Hacé una de señora, y no me tires cañona Que quiero darle duro como a la cajona, que con su hueco va dejándolo a todos en la mamona Préntete el crimidor, no fuma pa' cola, si te demoras, va pa' la cola Mami tu papel guíe o te vas a quedar sola, dale pirulet, rompe la consola Pa' que se vuelva loca meneando la cacerola Tiene treinta y cinco, y aún así en la cama me deja gringo Parece atleta y ya se pasa dando brinco, pero todo cambia cuando yo la finco También tiene tres hijos, guau, y no por tú no Pero por suerte no sale el papel ninguno Aunque eso no importa, yo corro con la cuenta Le doy pa' el pelo, pa' las uñas y pa' la reina No importa que ella sea mayor que yo Nadie se lo hace como yo Esa señora me la como de almuerzo Y ahora lo digo yo, llegaron los refuerzos Trata la espalda y darle sin miedo Porque ya tú sabes mami que es lo que quiero Tú eres mayor que yo, pero yo me atrevo Déjame mostrarse que con esto yo puedo Mami ya tú sabes como es la cosa Le doy a callar chamaquino que te vuelve loca Le doy a hacer la boca, dejando lo que azota Te descontrola, te descontrola Mami ya tú sabes como es la cosa Le doy a callar chamaquino que te vuelve loca Le doy a callar chamaquino que te vuelve loca Le doy a callar chamaquino que te vuelve loca En cenizas donde hubo fuego no se puede ignorar ese sentimiento Yo sé que usted tampoco ha olvidado y que si nos encontrábamos se volvería a encender Y no me importa que dirán, no, si yo lo que quiero es complacerte No mire de aquí sin convencerte, me alegra tanto volver a verte Yo, 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 sube la empresa perfecta, su traga esta protecta, se le acabó la fiesta Si ella se molesta, oye que le pasa a esta, tu niña entonces beca Si te pone fleca, no te mete a ver, empresa perfecta, su traga esta protecta Se le acabó la fiesta, si ella se molesta Daddy Yankee, yo, mayor que yo Ay, señor, me cativa con su fuera, cantadores, experiencias pasivas, me quieren hacer la cola Nos ponemos tu oído, pero que como ahora Es tu fuente, su maestra, que las noches flora Señora, nos amaba, donde mora Que estamos solas, quédese toda la ropa El niño quiere su atención Me llaman el abusador porque abusé de una menor A partir de ese momento a mí me gusta la mujer mayor De cintura un poco mayor, de altura un poco mayor Pero que en la cama ella sepa quién es el mayor Le gusta como en cuatro le jalo el pelo Le cojo esa estética sin soltarle el pelo Le agarro ese chochito y se lo largo entero Para que aprenda que lo ha hecho todo es el primero, mero Ra, 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 señora Ra, 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 señora Ra, 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 señora Oiga señora, déjese llevar por el gorila Súmbale que la quiero ver, el terreno se acrúe Déjame ver un ching de tu piel y vas a ver Si abajo le sabe a piel, lo si le quito el paciente Para que aprenda el letero este va a ver y vas a ver Señora si cambia el swing, es por subirlo por el ring Y si le gana el leyenda que a mí me toque un chin Mata cucaracha duro con realty Se combina el spring con la lluvia en el zinc Súmbale que la quiero ver, el terreno se acrúe Déjame ver un ching de tu piel y vas a ver Si abajo le sabe a piel, lo si le quito el paciente Para que aprenda el letero este va a ver y vas a ver Llegó tu gallo, a que te guayo El balapó se va a comer el guacamayo Vuelvo y repito y así para los subrayos A que te guayo, a que te guayo Esos huesos fundales fila, la que tranquila Ella es la más que vacila Doble U con mi andrés, con ira y ser gorila Y que va a matar la mano que es quitar la maquina Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Yo, yo, súbelo Yo soy un pibre, por le darnos miras el Caribe Prueba de este ruido y de tu medido De tu feo en el Caribe Más que las apariencias no te engañen Y permita que la gente te cizalle Porque tengo el estilo de ese cariño Y de calle te tabular La gatita me mira fascinante A la vez se pone en media guía Esos huesos fundales fila, la que tranquila Y yo, yo, que yo tengo la capacidad Con un joven que quiere Si no me sale ni de mi cariño El chico sabe, el tiempo lo que hace El tiempo que se pague Los niños de los hombres El chico sabe, el tiempo lo que hace El tiempo que se pague Calma los colores Porque tengo el estilo de ese cariño Y de calle te tabular La gatita me mira fascinante A la vez se pone en media guía Esos huesos fundales fila, la que tranquila La capacidad con un joven que quiere Si no me sale ni de mi cariño Dame un chancel Dale cuarentona Con tu corte lleno de gona Suena la campana Que ya hubiese Y toda lona Hubetona Como en la cama Me abrigona Que ella tiene vente Pero se parece Suena maladona Con ese corte lleno de gona Traigame una linda Hueso y muela Con la mona Guapetona Y si tu gato te caona Quítate el guillete Dile que tú te cojona 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 Ella siempre me pregunta la edad Se asusta por el tamaño Que ya no es normal Me dice que conmigo Todo es fenomenal Que no aguanta más Que con esos movimientos Ya la tengo enferma Se alborota Cuando mi pantalón choca con ella Le choca quien la suelta Cuando ella se transforma Yo tengo una car que me dice No le azóltame Ni el diablo a mí me dice Dale azóltalo y mana La invité a bailar Bajo mi sábana Le dije tranquila Que yo soy un modo ráfaga Sé que eres mayor que yo Pero yo te intento gritar En la noche Como mi canción Va a ser tinta y pesada Y ahora lo digo yo Llegaron los refuerzos Señora échale sazón y condimento Demuestra su talento Pero agresiva Dale arriba Déjame quitarte el traje De ejecutiva Llegó tu gallo Ángel de guayo El maramo se va a comer El guacamayo Juevo y repito Y encima los subrayos Ángel de guayo Ángel de guayo Moña Si cales en la moña Señora mi añona Negrita de ser moña Va a pasar la la is You know mi saiza Dejemos los de ñoña Que no tu gallo Ángel de guayo El maramo se va a comer El guacamayo Juevo y repito Y encima los subrayos Ángel de guayo Ángel de guayo Yo, yo, yo Súbelo Zion baby Ella no entiende Que hasta bien dura Solo veterano Pero si rompe cintura No beso ninguna No beso ninguna Tú eres mayor que yo Pero no tengo miedo Voy a mi costa Cualquier solanador Que te fue La mina me enseñó Que si soy un caballero No tengo lo que quiero Ay, gente Que te chequean Ay, gente Que te chequean Y te piropean Ay, gente Que te chequean Te muerto Pero tú me besas Como ninguna Tú me bailas Como ninguna Yo te regalo Te daría la luna Pero pilloro Toda mi fortuna Y te menea Te menea Te menea Te menea Ay, te menea Luri se menea Se menea Se menea Se menea Se menea Tú me vuelves loco Cuando bailotea Se menea Ay, se menea Ay, ella me besa Ay, como ninguna Ay, no me importa Que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Que es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si se me está en mi costa Ya dímelo Que es que no aguanto las ganas A mi chance Mira por donde va La que mi corazón no Esta sin que me creen Que la te robo mi corona Dueña de mis ojos La que en mi noche es con cola Una foto de ella Y mi cuarto es el calor Una rechice en la leona Se tiene cualquier madona Tiene la piedra Tiene la mano Que es que se en la flor Si tú quisieras Yo me doy lobo Y tú fuera mi lobo Amarreza a toda la dueña Que traigo en la bomba Se tiene que no sabe Pero sabe, sabe Que es mi trapito Pa' que lave, lave Lumi, lumi, boom Que nos vienta la clave Que en la segunda parte Todo bueno es la llave Esa dueña yo me atrevo A que la pruebo Cuídase si bebo No puedo ser su jebo Lo malo de su vida Lo revuevo Le doy Lo dejo con tu Yo soy tu duque Pa' que te machuque O que eres tu ruque Yo tengo esto en pedo Me seduque Negra es tu que Negra es tu que Yo soy tu duque Pa' que te machuque Pero tu gallo Pa' que te guayo El maramo se va a comer El matamayo Repito y encima lo subrayo Pa' que te guayo Pa' que te guayo Pa' que te guayo Eso, eso, ¿con qué se come? Con camarones El marico es pa' los campeones El doble U con Yandel Los mejores Looney Los metimos en los millones Looney Lo único que te va a ir a unir Es a Ush y a Bilal ¿Entiendes? Quasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas ¡Suscríbete!